Bueno, digo, la idea de cierta manera es una propuesta diferente que creo que a Rivera le hacía falta. Hay una necesidad, no solamente a nivel gastronómico, sino a nivel de una música para gente de algunos años, escuchar música de los 60, 70, algo de música en vivo. En un próximo futuro pensamos traer alguna obra de teatro, tipo teatro circular que existe en Montevideo, mismo en Buenos Aires. Y bueno, esa es la idea. Agradezco ya, aprovecho para agradecer a la comisión directiva que ha apostado y ha apoyado esta iniciativa. Tu experiencia como chef internacional, los años que tuviste en España, hoy va a haber una charla de contenido de plato, de menú y contenido de plato. ¿Muchos platos españoles? ¿Algo de árabe también? No, básicamente lo que trato es no cambiar lo que son las tradiciones y las costumbres de lo que es el Uruguay. Para traer, digo, platos a nivel internacional de otro país, uno tiene que contar con los ingredientes, cosas que, digo, Rivera no los tiene. Entonces, digo, nos vamos a manejar, básicamente, digo, con todo lo que, digo, tenemos a nuestro alcance. Y algo que, de cierta manera, digo, la gente no le llame, o sea, le llame la atención, pero que no esté desacostumbrado, digo, a la dieta normal de su propia casa. Para esta temporada, otoño-invierno, ¿qué atractivos artísticos pensás incrementar en este restaurante, en este pub? Bueno, la idea de armar el Restopap en principio es, no pensado en el turista, pensado en la gente de Rivera y Libramento. ¿Qué significa eso? Primero, buena calidad a un precio justo, o sea, que nadie se sienta discriminado y que solamente el turista pueda venir a este restaurante, sino que todas las personas que viven en esta frontera. En primer lugar, a nivel artístico, en principio pensamos promocionar artistas de acá, del departamento. En un futuro, veremos, digo, qué es lo que podemos traer de afuera, pero la idea es esa. ¿En qué días y qué horarios va a funcionar el Restopap y cuándo va a haber música en vivo? En un comienzo, el restaurante empieza a funcionar a partir del próximo miércoles. ¿El lunes o domingo? No, el día lunes y martes, digo, como todas las personas, necesitamos descansar. Entonces, de miércoles a domingo se está funcionando el restaurante. El pub, en principio, funcionaría viernes y sábado, las primeras semanas. Después, de acuerdo a la concurrencia, sería jueves, viernes. La idea tampoco es aglomerar gente, es tratar de formar un ambiente cálido para que, digo, las personas se sientan a gusto, cómodas y puedan disfrutar de lo que es el local que tiene Cloruguay. La idea también es así. Cider就úbamos a la solución.